Campana, y sobre campana una, asomate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana es de Belén, que los ángeles tocan, que no hay más de la ley. Recojido tu rebaño, a donde vas a solquillo, voy a llevar al portal, rejezón, manteca y vino. Belén, campana es de Belén, que los ángeles tocan, que no hay más de la ley. Navidad, Navidad, luce Navidad, banderetas y tambores, vamos a tocar. Navidad, Navidad, luce Navidad, la alegría de este día a que se le va. Ande, 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 la maris morena, ande, 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 que ya no se vuelva. Ande, 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 la maris morena, ande, 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 que ya no se vuelva. Ay, 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 ay. El grito de alma, entre un cuello y una muda, Dios ha nacido, y en un pobre pez se han recogido. ¡Ay de chiquirrini, 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 cuente vaca! ¡Ay de chiquirrini, chiquirrini, que bonito de alma! ¡Ande, ande, ande, la mariporena! ¡Ande, ande, ande, que la noche oena! ¡Ave, ande, ande, la mariporena! ¡Ande, ande, ande que la noche se pueda! ¡Feliz Navidad!